Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos con el presidente del club Walter Ormeño, el señor Percy Alcalá Mateo. Y es que recordemos que hace dos días, precisamente el 6 de octubre, se produjeron actos vandálicos, actos violentos durante el encuentro deportivo entre el club Sport Boys y el club Walter Ormeño. Vamos a conversar precisamente con el dirigente. Se está acusando a algunos barristas del club que usted representa como posibles personas que han disparado contra el bus que trasladaba a los barristas del Sport Boys. Bueno, yo quiero decir que lo cual no es cierto, necesariamente todos los barristas del Walter Ormeño están debidamente empadronados, tanto en el club como con el Ministerio Público y el Ministerio Interior. Nosotros nos reunimos todos los días miércoles con todos los barristas, que son un premio de 300 personas. Y el día domingo que juega el club Walter Ormeño de local, le damos personalmente su entrada acá, digamos, barrista. Por lo tanto, tenemos identificados a todos. El señor que se le puede ver, digamos, en la cinta, no es miembro, digamos, del hinchado del Walter Ormeño. Desconocemos quién es. ¿Qué acciones están tomando ustedes para evitar esto? Porque no es la primera vez que ocurre dentro del fútbol peruano. Sí, mira, como dirigente deportivo de muchos años, nosotros hemos tomado cartas fuertes en esto. Hemos coordinado siempre con la policía a fin de dar la seguridad y el resguardo necesariamente a todas las personas que asisten al estadio. La barra del Walter Ormeño principalmente es de familias. Vienen tanto el esposo o la esposa, y vienen los hijos, en algunos casos hasta los nietos. Como se ha visto el año pasado en cada uno de los partidos que hemos jugado, tantos en los escenarios de locales como en los escenarios de afuera. Todos han ido de forma tranquila, no hemos tenido ningún inconveniente. En este año, el primer problema que hemos tenido ha sido con el Sport Boys, ¿no? Pero yo quiero dejar bien en claro que no es la primera vez que sucede esto con la barra del Sport Boys. Cuando se jugó en Chancay con Coxol también hicieron problemas grandes. Cuando se jugó con Sport Victoria en la ciudad de Ica, también desde un día antes saquearon, digamos, varios comercios. Igualmente también un cajero automático. Y cuando jugaron en Chorridos con San Alejandro, también todo el mundo conoce, que se encontró machetes, incluso hasta una escopeta, digamos, en manos de los barritas del Sport Boys. Ellos han estado acostumbrados a hacer esto, ¿no? Acá también me decían los consejeros comerciantes de Choco, que es un mercado aledaño al estadio, que ellos pasaron a la hora que llegaron amenazando que ellos eran del callado y que no iba a pasar nada, ¿no? Los barristas del Boys son los que le roban la bandera al club Walter Ormeño, pero ellos responden de igual manera con la misma violencia. Mira, esto sucedió al finalizar el primer partido donde un barrista del Walter Ormeño está dentro de las instalaciones del estadio, viene la barra del Boys, le quitan la banderola, yo creo que una banderola no es un trofeo de guerra, y necesariamente lo que le pide la barra del Walter Ormeño es que se la devuelvan y ahí comienzan ellos a responder con pedradas, pero esto se pudo controlar gracias a las disposiciones que hizo el comisario, nosotros como dirigentes y también la policía actúa en forma enérgica, separándolos, dividiendos, incluso el señor comisario dijo, no se comience el segundo tiempo mientras no se terminen de tranquilizar ambas barras. Se hizo todo lo posible, se tranquilizaron las barras, los del señor del Sport Boys, devolvieron la banderola a la barra del Walter Ormeño y se tranquilizó y se dejó todo el partido, es más, se tomaron las precauciones del caso para que a la hora que se retiren del estadio, digamos, no haya, digamos, ese problema que se encuentren las barras. La barra del Boys salió 10 minutos antes, la barra del Walter Ormeño salió 10 minutos después, pero la barra del Boys esperó a que Walter Ormeño salga para comenzar a agarrar pedrazos y usted ya sabe cuáles han sido los fines, ¿no? ¿Quiere decir que ustedes tienen plenamente identificados entonces a sus barristas y los actos vandálicos no han sido producidos por estas personas? No, como te digo, la barra del Walter Ormeño es una barra netamente familiar y todos están identificados con sus respectivas fotos y sus respectivos antecedentes, ¿no? De eso no tenemos nosotros ningún inconveniente, no tenemos por qué culpar a nadie, ¿no? Desgraciadamente esto nada más enturbia, digamos, todo un espectáculo que se está llevando muy bonito durante todo este campeonato y desgraciadamente que también va a hacer mella, digamos, dentro de la economía interna, ¿no? Como consecuencia además que los partidos jueguen a puerta cerrada, ¿no? Que eso es lo que estaríamos buscando a esas personas. Claro, eso es lo que se busca de repente y como le digo, esto va a remover también la economía interna. Un partido de fútbol, ¿cuánto se mueve la economía interna? Gana el mototaxista, el microbusero, gana el sanguchero, gana el que vende gaseosas, el que vende refrescos. Hay una serie de personas que se... Yo le preguntaba, entonces, ¿qué hacer para evitar esto? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo a los dirigentes, tanto los deportistas, también los árbitros que a veces son los que crean los problemas, digamos, entre las barras. Una mala decisión del arbitraje, desgraciadamente lo pudieron ver en el partido entre Cristal y Melgar, que terminó también con una botella, una piedra, digamos, contra el juez de línea. Esto se debe cortar, digamos. Tenemos nosotros que crear conciencia primeramente. Yo creo que tenemos que comenzar a trabajar en un vandalismo cero en los estadios. Para eso creo que estamos los dirigentes deportivos. Correcto, Carla. No sé si yo le una consulta desde estudios. Si no, agradecemos al señor Percy Alcalá, presidente del Club Walter Ormeño. Ellos están deslinando algún tipo de responsabilidad en estos actos vandálicos producidos el día 6 de octubre en Imperial Cañete. ¿Se tiene alguna hipótesis, entonces, de quién habría sido y quiénes habrían sido los que ocasionaron, entonces, esta agresión? Bueno, nosotros tenemos entendido que la policía está haciendo su trabajo. Ellos ya han dado una nota hoy informativa, han hecho su hecho de concurrencia. Y, de todos modos, ellos tienen que ver, pues, para eso tienen que seguir investigando, ¿no? Ya nosotros como dirigentes no tenemos nada que ver. Nosotros nos garantizamos el espectáculo y las personas que estén dentro del escenario y también su salida posterior. Pasado, digamos, fuera del escenario, nosotros ya como dirigentes no somos responsables de las acciones que tienen que ver, ¿no? Bien. Muchas gracias. Gracias.